Que te lleve en su corazón Y te quiero amar en los momentos buenos y malos Te voy a acompañar Yo quiero que me acertes y poder juntos Que a tu lado quieres estar El que te lleva en su corazón Y te quiero amar en los momentos buenos y malos Te voy a acompañar Yo quiero que me acertes y poder juntos Hoy me levanté con el pie derecho y las ganas De querer abrazarte sabiendo cuanto me amas Quiero confesarte es algo que nunca te he dicho Que desde el primer día tu fuiste mi único piso Y el tiempo nunca para transcurrir rápidamente Sabes tu mi niña nunca viviré sin ver Por ti lucharía con todo por en mis brazos tenerte Y tu sabes que te amo y es difícil ignorarlo Yo no quería que esto fuera así Y el uno para el otro nada funcionó Por más que quiero que regreses a mi Un recuerdo no nos dejará Yo no quería que esto fuera así Y el uno para el otro nada funcionó Por más que quiero que regreses a mi Un recuerdo no nos dejará Escúchame lo que te tengo que decir Que eres la niña más linda y te quiero Yo junto a mi cada momento, cada hora, cada minuto y segundo Tu sabes lo que hago pues a la gente presumo Que tu eres mi novia, mi destino fue mi rumbo Que el amor de tu vida yo no soy, créeme, me sumo Por hacerte feliz y tener coche en todo el mundo Donde existe el amor, la sinceridad y el escudo Yo no quería que esto fuera así Y el uno para el otro nada funcionó Por más que quiero que regreses a mi Un recuerdo no nos dejará unir Yo no quería que esto fuera así Y el uno para el otro nada funcionó Por más que quiero que regreses a mi Un recuerdo no nos dejará unir Un recuerdo no nos dejará unir